El día de la Tierra Para crear conciencia Cómo cuidar nuestro medio ambiente Nuestro entorno, las especies Y todas aquellas que están en peligro de extinción Se hace conciencia Para cuidar nuestra casa común El planeta Tierra En nombre de todo el equipo de mañana Gracias por permitirnos llegar a sus hogares Y compartir todo el contenido de hoy y de mañana En materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis Esto es de mañana Gracias a Telenor Canal 10 Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta Samaná La provincia de las playas blancas Las ballenas orobadas y el mármol Al Canal 14 que nos abraza A la novia del Atlántico A la ciudad de los cruceros Puerto Plata Al 41 a la olímpica ciudad de la Vega Al 42 a Sánchez Ramírez Que nos une a esta provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 Que nos abraza con la provincia de los presidentes Espallat, Moca También al Canal 46 Que nos une a todo Santiago y la línea noroeste Y para gran parte de Estados Unidos A través de Canaan En el 1014 En diferido A las 11 de la mañana Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido En otras latitudes Del globo terráqueo Con su trabajo honesto Hoy le tendremos resumen De lo que pasó en Semana Santa Todo el operativo Y toda la secuencia Que esta casa televisora Llevó a cabo A raíz de este asueto de Semana Santa De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Que nos dice que para el día de hoy Hay la presencia de una débil vaguada En los sistemas bajos de la tropósfera Lo que está produciendo Que campos nubosos Sean arrastrados a diferentes regiones De el país Especialmente la región noroeste Sureste Cordillera Central Y zona fronteriza Ya para mañana Se va a fortalecer La vaguada Lo que traerá Más campos nubosos Y posibilidades de lluvias Lluvias débiles Que pueden empezar hoy En el noreste del país Con estos nublados ocasionales Como la provincia de Monte Plata Monseñor Noel La Vega Santiago San Juan San Pedro San Cristóbal Y Gran Santo Domingo La temperatura se va a mantener calurosa Tornándose algo agradable en la noche Y la madrugada Especialmente en los sistemas montañosos De nuestra geografía nacional Se insta al uso racional del agua Estamos en sequía Usar con mucho comodimiento y responsabilidad el agua Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir por el día de hoy Día Mundial de la Tierra Y de inmediato Damos las bienvenidas A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio Buenos días amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Que nos dé inteligencia Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a usted el favor de cada mañana Permitirnos entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor Este es su programa de mañana Contenidos de análisis, entrevistas Información, noticias precisas Así es Francis Y hoy está pautado el Día Internacional de la Tierra Así es Para llamar a las personas A crear conciencia Sobre la necesidad de cuidar nuestra casa común Cuidar las especies que están en peligro de extinción Cuidar a todas aquellas que conviven con nosotros Y proteger nuestra casa El planeta Bien Francis Durante la Semana Santa Telenor dio seguimiento A todo lo Una cobertura Una cobertura total Y fue bastante abarcante La mayoría de los equipos de Telenor Estuvieron ahí Los profesionales Del staff de Telenor Llevando a cabo esto A nivel nacional Esta cobertura Que fue llevada en este feriado de Semana Santa Más de 90 horas de trabajo Un contenido variado Conciertos, documentales, evangelización Reportajes, noticias y más Y anoche aquí en los estudios de Telenor Pues se llevó a cabo El cierre de esta cobertura Con la presencia de las autoridades En un resumen De todo lo acontecido en Semana Santa Ahí vamos entonces a escucharlos Y que bueno Decíamos el día que Abríamos la programación Que queríamos tener en el día de hoy Números positivos Positivos en el sentido de que fueran menores Las penas Las lamentaciones Que las que tuvimos en años anteriores Y este año Podemos decir Como dice el rey Misión cumplida La idea El sentir De esta programación Es justamente orientar Educar a la gente Educar a nuestro pueblo Para que Se recoja En este periodo de Semana Santa Para que le dé el sentido Que tiene La semana Para la iglesia Para la fe Que es el de reflexión El de recogimiento El de imitar un poco El sacrificio del Señor Por lo que estamos aquí ahora Y en ese sentido Los números que tenemos Ahora Son muy diferentes A los del año anterior El año anterior fue mejor Que el pasado Y mejor En el sentido de que tenemos Menos víctimas Hay menos Accidentes Menos Muertos Pienso que en la región Como decía Nuestro amigo Inoa El que se reportó muerto Es después de las 6 y 40 Que ya ha terminado el operativo Por tanto no corresponde A este periodo Sin embargo Lamentamos su muerte Y queremos llamar Decía Miguel Medina Director de la universidad En este recinto Del CURNE Que de 150 motoristas Uno llevaba casco Cuando yo vengo a diario Hacia la empresa Generalmente vengo por la Capotillo Por ahí por la calle Nueva Y me encuentro con 3, 4, 5, 6 motoristas Que van en vía contraria Como un desprecio por la vida Sin un casco Sin nada que lo proteja Pero además para colmo En vía contraria Pero para colmo aún Aquí tenemos a Amado Que acaba de salir de la justicia Cuando usted tiene un problema Al motorista le da la razón Y es como premiarlo Por andar en vía contraria Por andar sin luz Por andar sin casco Sin matrícula Sin placa Entonces no es posible Que sigamos contriendo la sociedad Sobre esos valores Sobre esas inconductas Entonces Usted anda en un motor Con cuatro personas Con la familia completa En un motor Sabemos que lo hacen Por la necesidad Pero pudiéramos hacerlo Con un casco protector Y con solo uno detrás Y en la vía correcta No en vía contraria Entonces llamamos a la población A asumir el compromiso A que el que va en un carro Se ponga su cinturón de seguridad Que no lo use Porque lo van a multar Sino porque está protegiendo su vida Que el que está en un motor Lleve el casco Lleve licencia Lleve un seguro Que proteja su vida Y si hacemos esto La próxima semana santa Que estaremos aquí Si Dios lo permite Haciendo el mismo esfuerzo Con un personal más amplio Con una mayor cobertura No importa cuánto Hay que invertir Para que la gente Pueda proteger su vida Pero si conservamos Si respetamos las leyes Sabremos que el año próximo Una parte de esos accidentes Que hemos tenido En esta semana santa Que el 80% El 85% Corresponde a motores Se reducirá Hasta hacerlo cero Esa es la intención Por ese propósito Telenor Hace La inversión que hace El tiempo que dedica Que todo su personal Arriega su vida Que se va En helicóptero En bote En carro De todas formas Para llevar orientación Y llevar la palabra de Dios En esta semana santa Entonces Seguiremos haciendo el esfuerzo Pero que cada quien Haga el esfuerzo De cumplir con la ley De andar como manda la ley Correctamente Y tendremos Menos accidentes Que Dios le bendiga Muchísimas gracias A ese personal De Telenor Que año tras año Dedica su tiempo Su espacio Deja a su familia Para cumplir Con la misión del periodista Con la misión del informador Con el sacerdocio Pero igual A los sacerdotes De la iglesia católica A los amigos de Maús A Víctor Amado A Rey A todo lo que de una u otra forma Dan la cara aquí Para que la gente Esté informado Muchísimas gracias A ustedes también Que en sus hogares Sigue en esta programación Que Dios le bendiga Muchísimas gracias Agradecer A todo este equipo De personas Que está a mis espaldas Que sin ellos Es difícil Uno poder Realizar esta labor De servicio De información De entrega De todos ellos Que desde el jueves Dedican Lo que para muchos Es un tiempo De vacaciones Lo que para muchos Es un tiempo De reflexión Ellos lo dedican Para salvar vidas Para mantener informado A toda una sociedad Que nos sigue A través de las redes sociales A través del internet A través de los medios De comunicación Pero no más No menos importante Agradecer A las empresas Que han hecho De una forma u otra Un poco más Llevadero La inversión Que de una forma u otra Telenor hace Al dedicar Cuatro canales Totalmente exclusivos A brindar información Y a orientar Telenor Que es una empresa Que de televisión Por cable Decide dedicar Sus medios De comunicación No solo A la información O A mantener Al tanto A la comunidad Sino A educar Pudiéramos Pudiéramos decir Que después De la voz De María Somos el único Medio de comunicación Que se pasa Cuatro días Completos Buscando la manera De Con un ambiente De reflexión De unidad familiar Y de temas Religiosos Seguir formando Una sociedad Como nosotros Quisiéramos Tenerla Una sociedad Más unida Más responsable Y más solidaria Realmente Entiendo Que estos Son parte De los valores Que nuestro Señor Jesucristo Hubiese querido Que nosotros Empleáramos Día a día Y por eso Dedicamos parte De nuestra programación No solamente A las noticias Y a informar Sino a educar En conjunto Con padres Con nuestro Monseñor Que dedica su tiempo Para poder traernos Temas de importancia Y a las diferentes Iglesias A las que hemos Tocado puertas Desde Moca Hasta Samaná A los diferentes Coros Quienes nos han abierto Las puertas Para poder grabar Conjunto a ellos Canciones Conciertos Y temas De muchísima importancia En fin Agradecer a todos Porque sin este Sin número De personas Puede ser muy difícil Poder realizar esta labor Que lo hacemos Con todo el corazón La unidad monolítica Que ha existido En esta Semana Santa 2019 Creo que ha dado Sus frutos Porque realmente En más de 30 años Que tengo en el servicio Administrativo Público En diferentes funciones Creo que esta ha sido Extraordinaria Indecutiblemente Y ha valido la pena Realmente La unidad Como siempre lo dice Hace la fuerza Y desde el grupo De rescate Del CURNE Defensa Civil Cruz Roja El sector salud Defensa Civil La prensa Todo el mundo Ha estado Monolíticamente Trabajando Para salvar vidas Indiscutiblemente Que ese es el principal Objetivo De Realmente La etapa Preventivo Tradicionalmente Aparecen Grandes Cantidades De muertos Heridos Y Aunque no tenemos Todavía los números Finales Porque Hay que esperar Que el regreso Que todavía Muchas personas Están regresando Desde la playa O De las visitas Familiares Etcétera Indiscutiblemente Podemos dar Que preliminar Un informe Preliminar De que Ha sido reducido En lo que Concierne Básicamente A la provincia Duarte Y podría Irme más lejos Al nordeste El servicio Nacional De salud En este caso Representado Por la dirección Regional De salud La gerencia Provincial Y regional De salud Las direcciones Provinciales Han hecho su trabajo Me conta En el nordeste Con mis colegas Samaná María Trinidad Sánchez El Mara Mirabal De que realmente Han estado Haciendo un trabajo Incomiable Unido Lógicamente A las instituciones De servicio Desde el miércoles Ya estábamos Haciendo Calentamientos En la calle La dirección Provincial Estaba haciendo Calentamientos Con Brochur Instrucciones Sobre el uso Del casco Protector Del cinturón De seguridad Y un material Educativo Instrutivo Sobre lo que Tiene que ver Con la velocidad Y los accidentes De tránsito Defensa civil Nos ayudó Muchísimo También En la distribución De esos materiales Porque Siempre hemos sido Unos aliados Uno a uno Al igual que La Cruz Roja Y el grupo De rescate Del CURNE Realmente Yo nunca había visto Desde el punto De vista De la oficialidad Militar Y es bueno Darle ese Reconocimiento Tantos Militares En la calle En una Semana Santa Indicutiblemente Se desbordaron Tras sí mismos Defensa civil Parecía Realmente Mítin Donde estaban Ellos reunidos Y las partes De prevención Donde estaban Los grupos Que tenían Que dirigir Comandar Las acciones Realmente Nos sentimos Satisfechos Del deber Cumplido En los hospitales Siempre hubo Las emergencias Estuvieron Cubiertas Se reforzó El personal De salud En las áreas Por donde Habían Balnearios También Se hizo Lo mismo Y lógicamente Eso Fue una Parte Importante Nos mantuvimos En comunicación Constante Visitando El San Vicente De Paúl Que es El centro Principal Al igual Que en Contacto Con las Otras áreas Que tienen Que ver Con el Componente Salud Agradecemos El apoyo También Que nos han Dado Todas Las otras Instituciones Desde el Punto De vista De la Salud Para que Todo Sea Un éxito En esta Semana Santa 2019 Pelenor Es Maestro Extensionista De nuestra Universidad Autónoma De Santo Domingo Y su Participación Nos honra Pone en Alto El nombre De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Recinto San Francisco De Macorís Si usted No quería Revelar Esa parte Ya Acabamos De revelar La verdad De que Nos está Representando Bastante Bien En todo Este Proceso De garantizar La mayor Información A la Población Que creo Que ha sido La clave Del éxito El haber Mantenido Ese nivel De Información En la Población Y Tener Esos Puntos Con Socorristas Diseminados En lugares Incluso Remotos Hablar De De Bova Riva De Balneario De Bova Riva Y tener La presencia De la Defensa Civil En ese Lugar Eso Genera Un impacto Positivo Un llamado A la Atención A las Personas Que están En labores En diversión Para que se manejen Con prudencia Yo creo Que hay que dar Gracias a Dios Señores De que En nuestra Provincia Aunque ocurren Eventos Lamentables Hoy Hoy en San Francisco De Macorís En la Provincia Duarte No estamos Conmocionados Como en otras Oportunidades Que Tenemos Que Observar Situaciones Muy Lamentables Yo creo Que bueno Sucede En algunos Hechos Pero la Mayoría Son menores Hasta Hasta este Momento Y La La unidad Que han logrado Las diferentes Instituciones La solidaridad Con que se han Comportado Entre ellos En sus labores En los diferentes Puntos Que se establecieron En la Provincia Y el Gesto Que se Manifestaba Frente a Las personas Que transitaban En vehículos De motor Yo creo Que es Algo Loable Donde se Puso De manifiesto La Solidaridad Al más Alto nivel Creo Que Hay que Decir Que Las autoridades Ahora que Disponemos De una Nueva ley De tránsito Para que se Entienda Mejor De movilidad Vial Yo creo Que hay que Tener mayor Severidad Con relación A los Motoristas Porque Estuve Durante dos Horas Haciendo Un conteo En En las Guasumas En una Estación De las Guasumas Y de 150 Motores De 150 Motores Solo Un motorista Iba Con el Casco Protector Entonces Las autoridades Fundamentado En esa ley De que Dispone Hoy La República Dominicana Tienen Que Tomar Medidas Para que Se Vaya Convirtiendo En Cultura De Los Que Transitan En Motocicletas El Uso Del Casco Protector Y en En los Informes Que Diariamente Levantábamos Nosotros En la Oficina Que Teníamos Allá La Sala De Crisis Como Se Le Llama La mayoría De Las Ocurrencias Eran Por Deslizamiento De Motocicletas De Modo Que Eso Llama La Reflexión Y Creo Que Es Oportuno Llamar La Atención Para Que Medios De Comunicación Instituciones Masivas Como La Universidad Autónoma De Santo Domingo Y Las Autoridades Pues Intervengamos De Una Manera Más Firme Para Garantizar El Cumplimiento De La Normativa De Tránsito En La República Dominicana Decir Finalmente Que Estamos Muy Satisfechos De Haber Participado En Una Jornada Como Esta Donde Con Todo El Amor Con Toda La Entrega Con Toda La Solidaridad Sentimos Que Salvamos Vidas Que Fue Un Proyecto Humano Para Salvar Vidas Quiero También Resaltar Ante Todo Todas Las Instituciones De Socorro Es Lo Primero Todas Las Instituciones No Solo Las 22 Instituciones Que Dieron Soporte Apoyo A Este Gran Operativo Un Pacto Por La Vida Sino También A Esos 45 Mil Pico De Colaboradores A Nivel Nacional En Nuestra Provincia La Defensa Civil Estuvo Aproximadamente Con 600 Y algo De Voluntario Dando Servicio Dando Dando Asistencia Conjuntamente Con Todas Las Instituciones Como La Unidad Recarta De Cune Que Felicito Al Director Medina Recinto San Francisco Al Señor Álvarez Encargado De Ese Gran Equipo De Hombres Y Mujeres De Igual Manera La Cruz Roja Lo Hermano Bombero La DGC El Ejército Comando Conjunto Norte La Policía Nacional Y Todo Lo Demás Que Fueron Componente De Esfuerzo Que Hicimos De Mitigación Antes Que Llegar El Día De Este Escenario Durante Cuatro Días Pasan Rápido Pero Para La Mitigación Duramos Meses Para Que Cuando Llegue Esta Situación El Día De La Fecha De La apertura De Lanzamiento De Este Operativo Tenga Y Arroje Un Resultado Como El Que Acaba De Arrojar Ha Sido Muy Mínima Comparado Con El Año Pasado Como Decía Una De Las Reporteras De Acá De Telenor Nosotros Quiero Expresar Breve Nosotros Tenemos Un Director Ejecutivo El General De Brigada Rafael Antonio Carrasco Palino Que Quiero Quiero Aprovechar Darles La Gracias A Algunos Clínicas Centro Médico Farmacia Que Nos Aportaron Medicamentos Y Yo Formé Unos Treinta Botiquines No Me Alcanzó A Otros Lugares Para Que Tuvieran Y Dieran Una Asistencia Digna Aquellos Que Tuvieron Lesionado En Esta Ocasión También Nosotros Como Defensa Civil No Brindamos La Información De Muertos Solamente Brindamos Asistencia Brindamos Varias Asistencia En La Provincia Duarte Y Ellas Fueron Siete Tanto Por Tránsito Como Por Deslizamiento De Motocicletas La Salud Pública La Que Está Autorizada De Informar Y Hablar Sobre Asuntos De Muertos Recientemente Acabamos De Tener Una Información De Que Hay Un Fallecido En El Hospital San Vicente De Paul Pero Para Que Tenga Una Idea Quiero También Agradecer A Todo Aquello Empresario Que Nos Aportaron Agua Logística Para Dar A Todo Lo Que Fueron Estos Voluntarios Que Se Entregaron Masivamente O sea Que Salud Pública Reiterando La Que Está Autorizada Para Habla De Muertos Alguien Me Decía Pero Hablen De Nosotros No Tenemos La Autorización Ahora Mismo De Dar Este Inforno Gracias Por Su Visita Aquí Nosotros Estamos A nivel De Prevención Nosotros Directamente Desde La Filial De San Francisco de Macorís Como Auxiliar De Los Poderes Públicos Del Estado Nosotros De Las 8 A La Mañana Ya Con Un Grupo Más De 48 Jóvenes Distribuidos En Diferentes Puntos Estratégicos Donde La Prevención Era Nuestro Role Cada Uno Hay En Salida Santo Domingo Con Una Alfa 17 Que Nuestra Ambulancia También Salida En Agua También Tenemos Los Aguayos Y También Directamente En El Coe Y En Base En Base Teníamos Lo Que Es La Recolección De Datos Que Nosotros También La Mandábamos En Santo Domingo Y Ese Procesamiento De Datos Aquí Que Todavía Está En La Filial Allá Directamente Pero Queremos Ya A Nivel De 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 Esos Vacacionistas Que Van Llegando Hacia Acá Que Tengan La Precaución Porque Todavía En Base Y También En Esas Autopitas También Hay Parte De Nuestra Región Aquí En San Francisco De Macorix Y También Fuera Del Cato Urbano De San Francisco De Macorix Lo Estaban Involucradas O Parte De Ella De Las Que Estaban Involucradas En Este Gran Operativo Encabezado Por Telenor Que Llevó Cobertura A Traves De Los Canales 10 14 46 Y 50 Y Algo Que No 49 56 Algo Que No Comprendo Y Computo Es Es No La Asumo No La Acepto Es Que Dentro De Un Especio De Tiempo Semana Santa Ellos Tengan Hechos Que Solamente Se Computan Hasta Las 6 De La Tarde Cuando Está El Operativo Y Todo Deviene De La Misma Efervescencia Con Que Gente Irresponsable Asume Las Calles Debe Contarse Toda La No Obviamente Como Siempre Y En Todo Lugar En Toda Parte Es Lo Único Que Critico De Las Autoridades De Prevención Que Hacen Énfasis En Que En Discriminar Quien Es Parte De Ese Grupo De Afectados Y Quien No Pero Es Afectado Si Ves Es 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 decir Que Después Por lo Demás Está Correctísima Y La Labor De Telenor Que Es La Que Nos Empodera De 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 Felicidades La Que Siempre Está Atento Y Al Tanto Y Sobre Todo A Tiempo En Las Cosas De Su Comunidad Y Los Resultados También Y Como Medio De Comunicación Como Decía Julio Varga Hijo Que Es Un Compromiso Que Asume Por Cuatro Días Poniendo A Disposición Los Canales De La Televisión Por Cable Tiempo Logística En Fin Y Que Las Empresas Las Que Apoyan Reconocen Esto Y Le Dan El Espaldarazo A Esta Labor Que Realiza Con La Semana Santa Y En Todos Los Eventos Telenor Y Todo El Staff De 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 Telenor También Trabajando No Es Fácil Cuatro Canales A Tiempo Completo Trabajando Por Una Causa En Buena Hora Y Ahí Están Los Resultados Excelente Gracias Amables Televidentes Esto Es De Mañana Ya Hemos Visto La Cobertura Especial Dada Por Telenor Desde El Jueve Santo Hasta El Domingo De Resurrección Y Hoy Esta Mañana Hemos Tomado La Primera Media Hora Para Llevarle La Información Si usted No estuvo En La Zona Y Estuvo Un Tanto Desconectado Y Ya Se Ha Integrado Pues Esto Esto Acaecido Aquí En Telenor Durante Cuatro Días Un Equipo De Hombres Y Mujeres En Las Reflexiones Interesantísimas La Participación De Los Sacerdotes De Monseñor La Exposición De Canciones Brillantes De Grupos Cristianos Incluso De Artistas Nuestros Que Que Dedican Su Tiempo Al Canto Cristiano Y Con Ellos Nos Delectaron Durante Cuatro Días Y Las Constantes Reflexiones Y Pasajes Y Menciones Y Sobre Todo Las Noticias Y Informaciones En Todo Lo Largo Y Ancho De La Atlántico En El Nordeste Lo Más Importante Que Los Hechos Lamentables Fueron Bien Reducidos Comparados Con Otros Años Anteriores Y Eso Es Fruto También De Largo Trabajo También De La Conciencia De Los Mimos Ciudadanos Y Que Bueno Que Bueno Es De Las Autoridades Que Las Distintas Instituciones Que Bueno Que Bueno Que Así Suceda Ya Escuchamos La Música La Música De Las Noticias Con Vladimir Paula Muy Buenos Día Vladimir Hola Que Tal Mis Hermanos Del Alma Hola Francis Hola Fulvio Hola a todos los Norte Buen día Gracias a Dios Presente Adiós las gracias Aquí estamos Bendecidos del Todopoderoso Oye mucho trabajo Te vimos activo Así es Yo desesperado Esperando tus noticias Gracias 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 Como todos los Años Misión Cumplida Telenor Una vez Más Cumple Valga la Redundancia Y Gracias a Dios Que nos Encaminó Y nos llevó Por el camino Correcto Durante estos Días De azueto Para informar Para informarle A toda la ciudadanía Que era lo más Importante Y aquí estamos Vivos Y salvos Que bueno Vamos inmediatamente Verdad A hacerles Informarle A cada uno De ustedes Algunas de las noticias Más Importante Acaecida Durante Los últimos días De este azueto Miren En el ámbito Internacional Señores Dictan Tres años De prisión Preventiva Contra Pedro Pablo Zuckinski Así que El expresidente De Perú Un juez Impuso El pasado viernes Tres años De prisión Preventiva Al expresidente De Perú Pedro Pablo Kuczynski Mientras Es investigado Por presunto Lavado de activos En agravante De Pertenencia A organización Criminal En un caso Vinculado A Odebrecht Pese A que El exmandatario Está Hospitalizado Vamos a ver Esta información Adelante Una prisión Preventiva De 36 meses Para un hombre Que está próximo A los 81 años Con problemas Cardíacos Como los que tiene Es en la práctica Una condena De muerte Esta verdad Lo que ha estado Sucediendo por allá Contra Pedro Pablo Kuczynski Miren Hombre armado Matan a 13 personas En una fiesta En México Oh Dios Los hombres Se prepararon En la fiesta En una fiesta De cumpleaños En el acto De Veracruz Preguntaron Por una persona Y al no Obtener respuesta Abrieron fuego Contra la multitud En pleno Viernes Santos Segando la vida De 7 hombres Y 5 mujeres Y un menor De edad Wow Así que Impactante esto Ocurrió el Viernes Santos Por allá En Veracruz México La muerte De 13 personas Por esos gatilleros Avalancha de lodo Deja al menos 14 muertos En Colombia 14 murieron Y 5 más Resultaron heridas En un deslave Que resultó O que sepultó A 8 viviendas En la madrugada Del domingo En Colombia Como consecuencia De las constantes Lluvias Que afectan Ese país Impactante Veamos Se vino una avalancha Como a las 3 de la mañana Dice Y entonces Hay mucha gente Ya ha fallecido Porque aquí habían casas Y por lo tanto Estamos tratando De rescatarlos Bueno ahí están señores Las imágenes Increíble 290 personas muertas Y 500 heridas En atentados Suicidas En iglesias Y hoteles En Rit Blanca Una sucesión De explosiones En una iglesia O en iglesias cristianas Y hoteles De lujo En la capital De la pequeña isla Del índico Colombo Y otras dos Localidades Causaron una matanza Hasta el momento Que ha dejado Como víctima 290 personas Decenas de ellos Extranjeros Y dejó Más de 500 Heridos El gobierno Acusó Hoy a un movimiento Islamista Local De estar detrás De los 8 Atentados Con explosivos Increíble Señores Wow En el ámbito Nacional Vamos a ver Vamos a ver Esta información Escuchemos Hemos ordenado Arrestar a todos Los involucrados En estos incidentes Y hemos dado poder A todas las autoridades A cargo No toleramos Este tipo De comportamientos Y tomaremos Acciones Contra los involucrados Y también Sobre nuestras deficiencias Bueno Ahí están Las declaraciones Señores Increíble Miren Realizan Carreteo En la autopista Del país Tras retorno De vacacionistas Ahí está El carreteo Encabezado Por las autoridades Correspondientes Dígese Entre otras Ahí vemos Escuchemos Nosotros Hemos dispuesto Que principalmente En los principales Tramos carreteros Todas nuestras Unidades Que se enviaron Como refuerzo Amanezcan Y se permanezcan En la carretera Hasta el mediodía Esto es una integración Dirigida por la DGC Pero integrada Por diferentes Instituciones Que buscan Prevenir accidentes Y traer De forma Tranquila y segura A los que fueron Salieron de la ciudad A pasar unas vacaciones Ahí están Las declaraciones Verdad Sobre Ese Carreteo Que en el día De ayer Culmina Para prevenir Accidentes De tránsito A propósito De la semana Mayor La iglesia Católica Critica A quienes Pretenden Perpetuarse En cargos Políticos Oh Dios Durante el sermón De las siete Palabras Veamos Aquellos Que Haciendo Uso Del principio El fin Justifica Los medios Pretenden Con intenciones Mezquinas Perpetuarse En sus cargos Sin importar Que para lograrlo Haya que pisotear Una vez más Nuestra Carta Magna Pareciera Que los que han Sido designados Para administrar Justicia Están trabajando Para que la corrupción Que se genera En las instancias De la sociedad Quede impune Ya basta De querer Tenerlo todo Dominarlo todo Y hacer De lo que es De todo Un uso Exclusivo Aquí está Señores Ahí está ¿Qué habrán querido Decir ellos? ¿Y a quiénes se refieren? Bueno Señores Miren En el ámbito local Regional Hay que decir Verdad En modo de recuento Y en modo de resumen Hasta el momento Los datos Sobre hechos lamentables Ocurridos En San Francisco De Macorís Y en la región Las autoridades No han querido Ofrecer Ningún tipo de información Como periodista Y como medio Nosotros manejamos Algunos datos Y les dimos seguimiento A hechos impactantes Ayer En la tarde de ayer Aunque no ocurrió Dentro del marco Del feriado O mejor dicho Del operativo Que fue establecido De seis De la mañana A seis de la tarde Que era cuando Se contaban Cifras negativas Pasada las seis de la tarde Ocurrió un hecho lamentable La muerte de una persona Así que En el día de ayer Fue trasladado Al hospital San Vicente de Paul En la ambulancia Del cuerpo de bomberos De aquí de San Francisco De Macorís Un joven Que perdió la vida La tarde de este domingo Luego de ser impactado Por un automóvil Cuando se desplazaba Por la recta De Montenegro En la carretera San Francisco De Macorís Nagua El obsiso Respondía Al nombre De Francisco Antonio Santos De 22 años De edad Residente En el sector De Santa Ana Aquí en San Francisco De Macorís El mismo Falleció Caramba Tras los golpes Que recibió En este impactante Hecho Recibió Recibió Atenciones En el hospital Pero no fueron Suficientes El joven Francisco Antonio Santos Santos De 22 años De edad Según los datos Obtenidos Verdad Fue impactado Por un vehículo El cual hasta el momento No hay ningún tipo De descripción Así que Lamentable Este hecho Que enlutece A esa familia Que les llena De dolor En esta Semana Mayor En esta Semana Santa Y repito Aunque las autoridades Han expresado De que No está dentro Del operativo De Semana Santa Se cuenta No se cuenta Según ello No se registra Pero si ocurrió Dentro de la Semana Santa Para las autoridades No se cuenta Porque no fue Durante el operativo Pero si Ocurrió En la Semana Santa Así que Muy lamentable Ese acontecimiento Y que Lleva dolor A esa Familia Muy Impactante Coloquemos una vez más Por favor Las imágenes En el momento En que este joven Llega Hacia el hospital San Vicente de Paul Aquí en San Francisco De Macorís Y donde recibe Las atenciones Correspondientes Para Finalmente Caramba Las autoridades No pudieron Hacer nada No se pudo hacer nada Para salvarle La vida A este joven De los accidentes Impactantes Que ocurrieron Hay que decir Que fue uno En Villarriba Donde un doctor Por allá Un joven Sufrió un aparatoso Acidente de tránsito En el tramo Carretero San Francisco De Macorís El video San Francisco De Macorís En el cruce De Nagua Próximo Al cruce Del abanico Villarriba Sin que se registraran Daños humanos Ahí está Cómo quedó El vehículo Señores Impactante Se trata De Benjamín David Alonso Mayí De 26 años Quien No especificó Se dice Que se durmió Que se durmió Caramba Y mírenlo ahí Como entonces Cómo perdió el control Del vehículo En el que se desplazaba Este joven Fue El vehículo El vehículo Quedó destruido Como vemos Las imágenes Y al lugar Llegaron Inmediatamente Para socorrerle Para atenderle Miembros De las brigadas Correspondientes Así que Lamentable Entonces Ese Acontecimiento Ocurrido También En Villarriba Miren Y de los hechos Estamos haciendo Un pequeño recuento De los hechos Más impactantes Que ocurrieron Durante la semana mayor Le propinan Un palo También A un hombre En la cabeza Durante una riña Durante el feriado Aquí en San Francisco De Macorís De un palo En la cabeza Señores Fue herido Este hombre Durante Eso fue la tarde Del sábado En el sector Santa Ana De donde fue La víctima También Se trata De José De Jesús Ventura Presenta Golpe contuso En la cabeza Golpe que le propinó Un tal Cotuel Con quien Jesús Sostuvo una riña Por motivos Que hasta el momento Se desconocen Lesionado Hay que decir Que fue trasladado Hacia el hospital Aquí en San Francisco De Macorís Ahí está Y miren Este joven También Caramba Fue trasladado Vamos a ver El siguiente Donde hieren De una pedrada Un joven En medio De una riña Aquí en San Francisco De Macorís Ahí está Este joven De 21 años Fue llevado Al hospital Tras recibir Un golpe Una pedrada En la cabeza Milton Junior Tineo Residente En el sector El Capacito De esta ciudad Recibió Una pedrada En medio De una riña Durante Esto fue la tarde También del pasado Sábado Hasta el momento No Su condición Es estable Y se recupera Tras el golpe Que recibió En la cabeza Son de los hechos Más impactantes De lo acontecido Durante la semana Mayor Muchos Hay que decir Que muchas personas Decenas De accidentados Llegaron al hospital Fueron atendidos Con algunas laceraciones Que sufrieron Tras deslizarse En algunos vehículos En sentido general Los datos Que podemos decirle De manera verdad Hasta el momento No oficial Es que Son reducidas Las cantidades De hechos lamentables Ya en comparación Con otro año Gracias a Dios Bendiciones A ustedes Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Que tengan un feliz Resto del día Y continuamos En esta semana Sibiendo mucho más Recordarles que Agua Randy Es la número uno La de consumo De todos los nordestanos Agua Randy Live 100% Purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy Live Exquisita Bendiciones Francis Fulvio Es todo por el momento Regreso con ustedes Muchísimas gracias Gracias Vlad Feliz día a ti Gracias por tu gran trabajo Que ha llevado a cabo En este asueto De Semana Santa Junto Con los demás Compañeros De Telenor Y ahora Es el mismo Es el mismo Son la misma cantidad De días Siempre Todos los años O sea que no es ningún largo Sábado y domingo Se acostumbra A trabajar los sábados Hasta el mediodía La mayoría de las empresas Feriado Mejor digamos Ningún largo Tienen la misma cantidad De días La misma longitud Siempre Siempre No comienza el miércoles Ni el lunes Comienza el jueves Al mediodía Bueno Y el COE Como era de esperarse Centro de Operaciones De Emergencia Hizo su trabajo Su gran esfuerzo Este grupo de instituciones Alrededor de 22 Que lo integran Pues hicieron Una gran labor Y aquí también En esta provincia De Duarte No era para menos De esperar La integración De cada una De estas instituciones Y el operativo Que como siempre Monta el grupo Telenor De información Y orientación Para sobre todo Lograr los resultados Esperados La reducción De accidentes De muertes Que la gente Vaya cambiando Ese chip Que tiene De esa cultura Antiquísima De que El tiempo De Semana Santa Es para salir A beberse Todo el licor Del mundo Y a comer mucho Y a bañarse Y estar en el medio Debemos irlo cambiando Poquito a poco Hay tiempo de más Para todo eso Para salir Y divertirse En la Semana Santa Debe ser semana De recogimiento De reflexión De estar tranquilo En casa De participar De los eventos Litúrgicos De recordar La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Para eso De que debe ser Pero bueno Eso será un proceso Largo Que lo veremos Quien sabe cuándo Pero no pierdo Las esperanzas De que algún día Cambiemos el chip Y le demos cada cosa Su justo valor Y lo pongamos En su puesto Así de sencillo Para que prediquemos Con el ejemplo Bueno En el ámbito internacional Tres meses De prisión preventiva Contra Pablo Kuczynski Tres años Tres años Sí Tres años Es que aquí Eso ya es cárcel Raquel Allá Allá las reglas Son diferentes No Pero eso es un exceso La verdad que Parece que esa es La más alta Me parece que está pasando Lo que pasa aquí A la vez Populismo judicial Un exceso Porque para investigar A una persona Se requiere El tiempo suficiente Para poderlo imputar Claro Es decir Todo lo que Ha de ser Investigación Tiene que dar Al traste Con su libertad Aparentemente En peligro De lugar Y algunas evidencias Según el juez De que No No estará En el lugar Y demás Y que ocultará Información Porque es una medida Drástica El tema No es para menos En el caso Vinculado a Odebrecht Que ha traído Tantas consecuencias Y aquí nada Bueno Aquí el otro Show mediático Una Una simple Un simple Populismo judicial No aquí no se ha hecho nada Aquí es Es una novela De muy mal gusto A las 6 de la mañana Levantando gente Mira vamos para tu casa Y cámara Pero no saben El camino A ir a Brasil Vamos a tener que hacer Una recoleta Francis En la calle Que está Frente a la procuraduría Ya eso pasó Y pagar el pasaje Al procurador A Guillermo Moreno Es bueno que vaya Con Guillermo Moreno A Brasil Y se investigue allí Todo este proceso Del caso De Odebrecht Lavallato Y que La fiscalía brasileña Le pueda dar Las informaciones Al fiscal Al procurador De aquí Bueno Si pudiéramos Pasar balance A nivel internacional En esta semana Que acaba de terminar Semana Santa Muy triste El tema más sonoro Fue el suicidio Del político Alan García Que aunque no lo vi En el bloque Pero bueno No lo podemos ignorar Precisamente Dos veces presidente De Perú Y precisamente Por el tema De Odebrecht Cuando le fueron Por segunda ocasión A detenir Entonces hay imágenes Que están corriendo En las redes sociales Y bueno En todos los medios De comunicación Que presentan la evidencia De que él Desde que lo recibió Mientras bajaba la escalera Ya él tenía la pistola En el cinto Con esa intención Muchos hablan de cobardía Muchos hablan De miedo Y demás De vergüenza Pero yo hablo De temor de Dios Ahí no lo había Y se dejó llenar De la desesperación Y tomó la peor De las decisiones Falleció el miércoles Santo en el hospital De Lima Tras dispararse Un tiro en la cabeza Cuando la policía Intentó detenerlo De él se estaba investigando La estrecha relación Con el tema De DeRich Lo que es el poder Alan García Fue uno de los presidentes Más jóvenes De las Américas 34 años Cuando llegó La primera vez Una esperanza Total De democracia De apertura De libertades Y mira A donde llega En su segundo periodo Y como concluye Su vida política Para que Nos veamos En ese espejo De lo que es el poder Él alegaba Persecución política Y había pedido Asilo Inclusive A Lima La embajada Uruguaya En Lima Pidió asilo Pero 16 días después Que había pedido El asilo Lo rechazaron Y tuvo que retornar Fue presidente En el 85 90 2006 2011 Dice que por eso Por la contratiempo Del poder Nuestros adversarios Optaron por la estrategia De criminalizarme Durante más de 30 años Pero jamás Encontraron nada Y los derroté Nuevamente Porque nunca encontraron Más que sus Efectulaciones Y frustraciones Pero él debió esperar Que se hiciera juicio Y todo eso No tomar esa Impausta Otra parte De noticia internacional Que nos llena De espanto Es lo que pasa En México Señores En una fiesta Que Toma la fiesta De cumpleaños Como Referente Casi siempre Vienen en fiesta Y individuos armados En la misma fiesta Hasta la novela Lo vemos Se preparan Se preparan Como nada Como si se fueran A tomar un Un cóctel En la misma fiesta Y arremeten A tiro Con todo El que está ahí 13 personas 13 personas Muertas En México Y esto trae Como consecuencia Todo lo que ha venido Sucediendo en México Hace tiempo El asunto Del narcotráfico El asunto De 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 la droga Y como tan lejos Ha llegado Y hablando de muertos Ahí mismo concatenando Porque este bloque Bastante corto 290 muertos 500 heridos Ha sido Los resultados Hasta la hora De los atentados En la iglesia Y hoteles En Sri Lanka Bueno Muy pero muy fuerte La más reciente información Apunta al periódico El país De que le han Ya han buscado Un responsable Están adjudicándole Todos estos ataques Al grupo Yihadista Nacional Los ataques Que ocurrieron El pasado domingo Ayer Domingo de Pascua Señores Increíble Mientras estaban En la iglesia Estos feligreses Orando a Dios Y felices Por la Pascua De resurrección Entonces Encuentran la muerte De unos desaprensivos Que no No encuentran Otra forma Otra No encontramos Justificación Encontramos razón Realmente Con lo que ha acabado Este es un hecho atroz De terror De odio Demasiado grande Gente inocente Que no debió morir En esos atentados suicidas Bueno Como hemos visto El sermón De las siete palabras Ha dejado Aturdido Algunos acólitos Del poder Que pretenden Desnaturalizar Y discriminar Las palabras De los sacerdotes Y sobre todo El respaldo Que ha recibido De toda la iglesia Las palabras Del cardenal Nosotros por igual Nosotros estamos Al tanto De lo que es O lo que debe ser La vida nacional Y la política La política Se ha atrevido A mucho Ya más adelante Voy a comentar Sobre estos Atrevimientos El fin Mucifica los medios Decía ahora Y le han caído Todos los palos Encima Con el señor Osorio Ese fin Lo establecía Maquiavelo Como una descripción De lo que justificaban Los 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 príncipes En aquella época Para cometer Sus fechorías Y hacer Del poder Lo que le diera La gana No más bien Una enseñanza Sino una Reflexión Tanto impúdica Obviamente Del accionar Del príncipe Del que Obstenta el poder Frente a los súbditos Así nos tratan Ahora Como si fuéramos Súbditos Bueno Jocelyn Acosta En el WhatsApp Escribe Dice Jocelyn A la entrada De su pueblo La lástima Esto Hasta ahora Las provincias Que son pequeñas Lo tienen Y nosotros Nada Se refiere A estos nombres Comenzó Por la parte Por Samaná Inagua Fueron de los primeros Y Zahoma Y comenzaron A elaborar Sus nombres Con mucho colorido Y mostrando Los símbolos culturales Eso está dentro De la guía De los municipios Pero ya hace mucho tiempo Y ya se ha completado Por toda la zona Aquí Y ya está criticando Que aquí en San Francisco Y por eso Se le otorga Punto también En el sismo Lo que no debieran Tener la publicidad De ninguna empresa Al lado Ya ahí le daña Totalmente Debieran dejarlo así Como están la mayoría Sin publicidad Pero bueno Parece que los ayuntamientos No tienen suficiente dinero Para construir un nombre Y tienen que buscar Patrocinadores Kenzi Terrero Kenzi escribe Y nos da una postal De buenos días Muchas gracias Kenzi Junior Almanza Del sector Los Gardines Nos da los buenos días Dice Francis Al director de INAPA Por favor enviar A los camiones Repartidores de agua Al sector Los Gardines Primera etapa De esta ciudad Que escasea el líquido Aparentemente Junior Almanza Presidente de Junta De vecinos De la zona Gracias por escribir Fulvio Está de cumpleaños Enviado a Richard Que está de cumpleaños Richard Tejada Correcto Tú has enviado la foto De Richard Que está de cumpleaños Así que felicidades Para él Es el moderno Para Richard El diputado El de joven El de joven El de joven Sí La nueva escuela Ahí está Felicidades para él El diputado Richard Tejada ¿Ya ganó? No El número que termina En 0966 Nos da los buenos días Joven que falleció Tenía un mes ingresado En el centro privado Y debido a que los familiares No tienen recursos Deciden llevarlo al hospital Al cual moverlo Coge líquido En los pulmones Y lamentablemente Falleció Ese es el caso Que ocurrió Por fuera O por encima De las 6 de la tarde Según nos explicaba Vladimir En el bloque informativo Nos toca una pausa Gracias por permanecer Con nosotros Acá en De Mañana Les envío un abrazo Bien grande A todos nuestros seguidores A los que nos ven A través de la maquia De la internet www.telenor.com.deo Cada vez son más Bueno es el tiempo De Francis Rodríguez Para el tema central Adelante Gracias Raquel Fulvio Amables televidentes Bueno Luego de Este lunes Resurrección Y que Se proclama Que está vivo En verdad Resucitó Jesucristo Como lo había establecido La palabra Y lo había Predicho Pero somos siempre Duro de corazón De entendimiento Y no los vemos A cada momento Cuando Nos levantamos Al abrir Los ojos Debemos dar Gracias a Dios Como lo hacemos Aquí cada mañana Y pedirle Encarecidamente Que nos dote De inteligencia Para poder tomar Mejores decisiones En nuestra vida diaria En nuestra cotidianidad Pero sobre todo En nuestra vida Profesional Y familiar Que tanto lo necesitamos A cada momento Pueden Surgir Desavenencias Que son Propias De De las parejas Y las cosas Que lamentablemente A veces terminan Mal Y hemos Dicho desde aquí Que ni una más Y nos llama Poderosamente La atención La La reflexión Las distintas reflexiones Y que Preferimos Mantenerla En Centrada En que Este tiempo De Pascua Este tiempo De Semana Santa De Ver la pasión Muerte Y resurrección De Jesucristo Sea la que nos sirva A nosotros También para morir Al hombre viejo Y nacer en el hombre nuevo Y que ese hombre nuevo Traiga consigo Todo lo bien Para usted Para toda la familia Para todos nosotros Pero con Con este mismo Tiempo Cada año El sermón Manda un mensaje A su feligresia Al país Por entender Prudente y necesario Recordarle Al político A quienes Tienen la responsabilidad De gobernar Recordarle Que dentro De todo Lo que Significa Responsabilidad Del gobernante En República Dominicana Dado por el artículo 128 De la constitución Está La de Dar O rendir Cuentas Cada año A la asamblea Nacional Y al país De sus Ejecutores Y cumplimiento Es como Esa verdadera Evaluación Que debe hacerle El pueblo A quien gobierna Porque del pueblo Deviene el poder Y el poder Se ejerce Por el voto Que le da Cada ciudadano A ese gobernante A ese político A ese partido La iglesia Entonces Hace lo propio En cada lugar Que hay una célula De la iglesia católica Tiene Pensadores Profesionales De las distintas áreas Economista Politólogos Sociólogos Psicólogos Abogados Sacerdotes Guías Espirituales De nuestras Comunidades La iglesia católica Es un componente Importante Para cualquier Sociedad Y sobre todo Porque Consigo Trae La buena Nueva Y de nosotros Seguir La regla Nos va Bien Con reconocer Nuestros Nuestros errores Y Transformarlo Positivamente Nos va Bien Pues eso En la reflexión Fue la Expresión Bien Socializada Por parte De la iglesia Y en voz Del príncipe Del Número uno De la iglesia En República Dominicana Y que con quien he tenido Diferencias Muy particulares Respecto A como aborda El tema Frontera Inmigración Pero en este tema Obviamente Que nos encontramos Todos Instituciones No partidarias Todos los partidos Políticos Incluyendo Incluyendo su propio Partido De gobierno El PLD Supera En su gran mayoría La La no Tocar La Constitución Dominicana Y lo que dijo Osorio Es el sentir De la iglesia Pero es el sentir De la grande Mayoría Porque si tu sumas Que el partido De oposición PRM Obtuvo un 47% Y el resto De los partidos Que sumarían Más de un 20 Más de un 14 Para ser consciente Que tampoco Está Y la iglesia Y la sociedad No partidaria Creo que supera Por más del 76% Que dice Las encuestas Que está en contra De una nueva reforma Pero yo quiero Es sujetarme No a la reforma Por miedo A la A la A la A la repostulación Ni porque no quiero Que vaya a Danilo No es eso Más bien Es a la reforma Porque no quiero Seguir viendo Que los partidos Cuando se engrampan En el poder Crean Que se puede tocar Ese contrato social Que nos corresponde A todo No a un hombre Respetar nuestras Reglas Y nuestra Constitución A eso Es que me refiero De seguir Manuseando Desnaturalizando El derecho Constitucional De los pueblos Obviamente Que se está Transitando Hacia una dictadura A nadie A nadie le puede A nadie le puede Molestar Que se le advierta Que se le indique Que no obstante Tener prohibiciones Y límites Rayas Usted la cruce Porque usted está En el poder Y yo le pregunto Que es eso Que es eso Raquel y Fulvio Cuando usted supera Esa dictadura Las reglas Esa dictadura Cuando usted supera Su propia regla Que se le impone Cuando usted juró Respetar Defender Y establecer Y que se respete La constitución Que es eso Que él está Por encima ¿Por qué Tanto Incono? ¿Por qué Tanta rabia? ¿Qué decía Fulvio? Y hay Indicios Tú tienes De frente Al poder Legislativo Tienes a tu mano Izquierda Al poder Judicial Tienes a tu Parte Trasera La prensa Tienes de frente Al poder militar Tienes los principales Empresarios Del país Las principales Familias Entonces tú Tienes una dictadura Entonces Yo quiero mi congreso No fuiste tú Que lo dijiste Cuando tú complaces Esos egos Y esas particularidades Sin límites Del poder Se ejerce la tiranía Se ejerce el totalitarismo Porque lo que diga El príncipe Es lo que va En este país Pero yo quiero Preguntarle a los propios Que están recibiendo Un salario De forma incorrecta De forma indebida Como es el caso De lo que comentábamos De los hijitos Tanto de Lucía Medina Como de Del de la casa Cuando reciben Un salarito De 120 mil Pesos dominicanos Y residen En el extranjero Otros Tienen Otro nuevo En Estados Unidos Es representante De que Que si yo Que cosa Pero reciben Su salarito De aquí El grupito Entonces el sermón De las siete palabras La iglesia Y a Marchena Que trata de minimizar A la iglesia Y de Darle un reproche Estableciendo que Uno de cada cuatro personas En Estados Unidos Me estamos refiriendo Aquí Marchena Donde ustedes han querido Hacer lo que le venga En gana En este país Sin tomar en cuenta Los límites Ni las reglas Creo Que lo que no se hace Con el concurso Del Todopoderoso Con Dios Encuentra una gran pared Y esa gran pared En principio De los hombres Aquí abajo Somos los que estamos Soportando A cada momento Sus majaderías Y respeto Y su falta De enseñanza Al cumplimiento De la norma Y por eso Hacen Que otros La incumplan Y por eso Hacen Que la iglesia Piense Que se está Encaminando Hacia una dictadura Nadie tiene que Ponerse bravito Por el contrario Agradecer Que cuando tú subiste Los gridios Los cristales Parece ser Que solamente Escuchas Tu propia música Y tu propio discurso Y tu propio discurso Abre los cristales Mira alrededor Para que sienta Y piense Como piensan Los dominicanos De tu plan Malsano De volver a tocar La constitución Sin respetar Precisamente La propia Constitución Esa es una reflexión Dentro del sermón De las siete palabras Del cual Estamos totalmente De acuerdo Muchas gracias Francis Nos toca una pausa Sin antes De agradecer A Brunel de la Rosa Que nos manda Una foto En el whatsapp Dios te bendiga A ti también Gracias Brunel Nos escribe el número Que termina en 79 78 Nos da los buenos días Y se no entiende La lucha contra la corrupción Hoy en Latinoamérica De corruptos Acusando a corruptos Explica esta Es verdad La pregunta Es verdad Nos toca una pausa Pasó en Brasil El que acusó Ahora está acusado De corrupción Y Dilma está afuera Precisamente en el día Internacional O día mundial De la tierra Algunas cifras Importante Para tomar en consideración Antes de pasar Al segundo tema Brevemente Nuestro planeta tierra Surgió hace 2.500 años Esto lo publica La página web La organización ambientalista Internacional Sin fines de lucro Vitalis Lo pueden encontrar Y ampliar esta información El volumen total Del agua Se estima A 1.420 millones De kilómetros cúbicos La superficie terrestre De 509 millones Kilómetros cuadrados Aproximadamente Mide 12.713 kilómetros De diámetro De polo a polo Su punto más alto Es el monte Everest Con 8.848 metros Sobre el nivel del mar Y su velocidad promedio De 30 kilómetros Por segundo Así que hay muchísimos datos Interesantísimos Para buscar y reflexionar En este día De la tierra Sobre todo Para que reduzcamos Nosotros La huella ecológica Que estamos dejando Y de la forma En que maltratamos A nuestra casa grande Es tiempo ahora Del segundo tema Le corresponde A Fulvio Ureña Muchísimas gracias Raquel Francis tuvo que irse Por asuntos personales Ya estará con nosotros Mañana A raíz de este día Día mundial De la tierra Yo quiero Compartir parte De mi comentario A eso La otra parte Será otro tema Totalmente opuesto Me voy a referir Al caso del sermón De las siete palabras Pero primero Quiero compartir Con ustedes Algo sobre la tierra Y este día Mundial De la tierra Que se crea Para que cada 22 de abril Se les recuerde A la gente Que vivimos En una casa común Que vivimos En una casa Donde no tenemos Otra Apenas Esta pequeña película No podemos mudar Sí Apenas Esta pequeña película En el globo terráqueo Que muchos estudiosos La comparan A la cáscara De un huevo Si usted sube Demasiado Ya necesita oxígeno Para vivir Y si baja Lo mismo Y pasa también Si es en el agua Mucho más La presión Lo aplasta Y tenemos Esta parte frágil Verde Que es la que Nos permite convivir En esta casa En esta habitación Que llamamos Tierra Planeta Y que bueno Es ir A las montañas Empaparse De verdor De frescura Ensuciarse Las manos De tierra Constatar La naturaleza Subir Con esfuerzo Hasta el último Perdaño Sugar con ella Y respetarla 22 árboles 22 árboles Son Lo que se necesitan Para producir El oxígeno Que usted respira Cada ser humano Respira Acerca de 7 kilos De oxígeno Diario 22 árboles Se necesitan Para eso Si usted tiene Tres árboles Alrededor del hogar Esto lo reduce El uso del aire Acondicionado En un 50% Pero si tiene Un zamán Prácticamente Se lo reduce Al 100% Porque un zamán Da mucha frescura Un árbol Consume De dióxido De carbono Diariamente Si es un árbol Grande Lo que 100 carros Tiran Al medio ambiente De dióxido De carbono Todas estas Ventajas Y que nos dan El hábitat Nos dan La medicina Nos dan La cobija Nos dan La protección Del sol Nos dan Todo En esta Madre tierra Que los Indios pieles rojas De Estados Unidos Los Hopis Le llamaban O le llaman La Pachamama O la tierra madre Y que no se podía Vender Porque la tierra No era de nadie Simplemente Pasaba de una Generación A otra Y ellos Se encontraban Extraños Cuando los colonizadores Llegaron Y le ofrecían No, no Es la Pachamama Simplemente Pasa de una Generación A otra Y ellos Tenían la creencia O tienen la creencia De que es así Y que las corrientes De los ríos Es parte del espíritu De la vida Y que bien Que bueno Lo comparan Y hoy Nos encontramos Como nación Sumergido En una sequía Sumergido En una realidad De que la mayoría De nuestros ríos Están secos Y contaminados Altamente Contaminados Y nos encontramos En la despiadada Avaricia Del ser humano De destruir Y aprovechar Todos los recursos No importa Todos los recursos Naturales No importa Quien viene detrás Nos respetando Las nuevas generaciones Y hoy En este día Mundial De la tierra Llamamos A crear Conciencia De que ese mismo espacio Que a nosotros Se nos dio Cuando nacimos Tenemos con responsabilidad Que entregarlo Limpio Y en condiciones Vivibles Y habitables A los hijos Que vienen detrás A los nietos Que vienen detrás A las nuevas generaciones Porque solamente Tenemos Esta casa Donde vivir El otro tema Que quiero compartir Con ustedes Es el tema De La denominación De ditadura El arzobispo Osoria En Sus pronunciamientos A principio De semana santa Decía que estamos Abocados A una ditadura Inmediatamente Le salieron Todas las voces Del gobierno A entrarle Al obispo Por esa Por eso Pronunciamiento Inclusive Salió Ezequiel Molina Que es un Ícono De la comunidad Protestante A decir Que eso No es cierto A no compartir Esa parte Pero que es Una dictadura En los tiempos Modernos Ezequiel Molina Parece ser Que se dejó Llevar Por esas emociones Que tiene El ser humano Muchas veces Que nubilan El pensamiento Que es Una dictadura Hay cuatro Poderes Nuestra bandera Está Cifrada Por Dios Patria Y libertad Es una Es un pueblo Cristiano Y el poder Legislativo Aquellos que Tienen que Legislar Que tienen Que fiscalizar Que hacer Leyes Que cuidar Lo que se está Usando En nuestro País Ese poder Legislativo Cámara De Diputados Y Cámara De Senadores Que debe ser Una sola Está arrodillado Al Estado Hacen Las leyes Sin leerla Aprueban Proyectos Sin leerlo Venden Patrimonio Nacional Sin leerlo Ejemplo Vendieron A la Barrigol Y ni siquiera Leyeron El proyecto Los contratos De la empresa Odebrecht Lo aprobaban Sin leerlo Simplemente Porque le interesaba Al Ejecutivo Entonces Ya tenemos Uno de los poderes Arrodillado Al Estado El otro poder Es el poder Judicial Y ustedes Vieron lo que Sucedió Con la magistrada Miriam Germán Es un ejemplo Y ustedes Vieron también Como Imponen Ahí A un juez Que es Miembro Del comité Político Del PLD Y lo impusieron Ahí Ustedes Ven como está La justicia Con los casos De impunidad Ustedes Ven como está En la justicia Con los casos De corrupción Archivados Tienen un departamento De ética Y moral Y cuestiones Que no hace nada Con Lidio Cadet Eso es corrupción Eso es robar Tiene un departamento Que se llama Petka Que tampoco hace nada Y responde A los intereses Del Estado De una persona Que hable mal Del Estado Si no le conviene Al Estado Si tiene diferencia Con ellos Entonces Le caen encima Eso también es robo Eso también es profanar Porque me está quitando La libertad Me está robando Mi derecho Como ciudadano De emitir juicios De tener diferencias Divergencias Ideales distintos Formas de pensar Diferentes Entonces El poder De la justicia De Ezequiel Molina Está arrodillado También Al Estado Tenemos el legislativo Y tenemos El judicial Y cuando usted ve Ezequiel Molina Que casi 6 mil millones De pesos Se dedican Todos los años A publicidad Del Estado Y cuando usted ve Cientos y cientos De programas Y de medios De comunicación Arrodillado Al Estado Estamos en el cuarto Poder Que también está Arrodillado Al Estado Cuando usted ve También lo que está Pasando En los mandos Militares Cómo está Entrando aquí La droga Cómo nunca Se sabe Quién es Eso está Arrodillado También Al poder Ejecutivo Y cuando usted Ve también Que 16 De las principales Familias Del país Empresarios De las grandes De las grandes Empresas Dejan de pagar Por exenciones De impuesto Cerca de 240 mil Millones De pesos Al Estado Y se la Se tienen que Sacarle ese dinero A los pobres A los que Consumimos gasolina Y no Se llevan Por reivindicaciones Sociales A las necesidades Del pueblo Ezequiel Molina Eso también Es dictadura Eso también Es robo Y nosotros Como nación Como ciudadanos Tenemos derecho A tener divergencia Aunque Orfalina Diga que el presidente Es igual a Jesucristo Porque anda Salvando vidas Yo puedo decir Que eso no es así Aunque Marchena Diga que la iglesia Es tan vacía Porque se meten En asuntos Que no tienen que meter Eso no es así Yo difiero Totalmente Totalmente De Marchena Y aunque me digan A mí Que si quieren Hablar de los asuntos Sociales Que hagan un partido Político Como ellos dijeron Yo tengo Diferencias Y el sermón De las siete palabras Desnuda una realidad Que estamos viviendo La desnuda Totalmente Porque ese sermón Simplemente Es una expresión Del pueblo Eso se vive Diciendo en todos Los pasillos O acaso No lo saben Los que dirigen El DNI Los que son calieses Para interceptar Todas las llamadas Telefónicas Y intervenir La privacidad De los ciudadanos Cuando les interese Claro Entonces Yo soy solidario Con el sermón De las siete palabras Y con la iglesia católica Y su postura Responsable A favor Y con el pueblo Que vengan Más siete palabras Que vengan miles De sermones más Porque no podemos Ser indiferentes A esto Que está sucediendo Porque yo quiero Que mis hijos Vivan En una sociedad Diferente Más digna Más Más participativa Que sean realmente Y se sientan Orgullosos De ser dominicanos Muchas gracias Fulvio Por tu reflexión Nos toca la pausa Retornamos con más Aquí en de mañana Quédese con nosotros Gracias por Lleno con unos envases Que se vaciaba uno Y venía al otro Y la gente En una fila Desesperada Por disfrutar Las ricas habichuelas Con dulce Que lo tenemos listo Ya El reportaje De cómo se fabrican Nuestras habichuelas Vamos a verlo Gracias Señora, ¿cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Antonia Olivares Gala Ok, vamos a ver cómo es el proceso de las habichuelas con dulce ¿Cómo se hace una habichuela con dulce? ¿Cómo se inicia primero? Ya vemos que su esposo, el señor Leoncio, ya preparó el fuego y todo ¿Qué sigue ahora? Ahora pongo el caidero Ok Más mejor la habichuela Ahí va, vamos a ablandar ahí Ok, ¿las habichuelas se van a ablandar ahora? ¿Y qué tiempo se toma ahora esas habichuelas para ablandarse en esa paila? Bueno, como media hora Media hora más o menos Ok Ahora guayamos el coco Se saca la leche Se le echa la canela Vamos a ver el proceso Vamos a esperar a que Iraman la habichuela Ya luego se ve un poco el proceso Se ablanda con la Ah, se ablanda con la Con la canela Ok Vamos a la canela Se le echa, cuando van a hervir la habichuela, los clavos y la canela La canela, los clavos se hierven a pan Ah, muy bien Vamos a esperar entonces a que las habichuelas hiervan Bien, señor Leóncio, ¿qué estamos haciendo ahora mismo aquí? ¿Qué usted está haciendo? Bueno, estamos, yo estoy aquí pelando la batata para enviársela allí a la mercada la habichuela Para que se ablanda juntas y cojan gustos ahí Muy bien Que se cojan gustos especiales porque si las hablanas es diferente No se les escapa el gusto Ok, ¿cómo es el proceso de pelado de la batata? Vamos a ver Bueno, esto se le quita la caca de un cristal Para que no se quede con caca Muy bien Bien pelada ahí Así Así Es una cosa limpia Muy bien Sí ¿Y qué sigue después de eso? ¿Qué más le toca a usted pelar? A mí me gusta que me toca pelar el coco, el guayayo Para echarle la leche a la habichuela Que eso es lo que le gusta Un gusto hondo, ¿verdad? Muy bien Muy bien Muy bien Música Música Ok, señor Leóncio, ¿qué estamos haciendo aquí ahora mismo? Bueno, estamos a quitarle la cácara de coco para correr allá a la oreja. Ok, ¿y cómo se pela el coco? Veo ahí que usted tiene como un estilo para ir llevándole la... ¿cómo se llama? ¿la jícara? Para la jícara, para que nada más quede la masa para guayar, ¿no? Muy bien. Lo que estamos es, supongo que lo guayamos. Música Este colín se llama la máquina pela coco. ¿Cómo se llama el colín? La máquina pela coco. ¿No se le rompe el coco a usted ahí? No, no, es muy difícil. No, si se rompe no me voy a casar ahí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Usted tiene algún estilo? ¿Eso se practica? Yo lo puedo pelar así mismo, ¿cómo es usted? No, es muy difícil. Es sorprendido cuando se rompe. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted pelando coco? Bueno, tengo como cuarenta y quito ya. Estoy pelando coco. Estoy pelando coco. Sí. Ok, vamos a ver cómo quedó el coco. Sí. Quedó de ahí a ahí. Ok, entonces ahora se guaya. Vamos por el elote. Ok. León, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo bebo con un guayo y lo bebo con los cocos. Ya hay el coco para cojitas, sacar de la leche. Ok. Para seguir trabajando con la mochuela. Muy bien. Sí. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se guaya el coco? Vamos a ver, ¿cuál es el proceso? Sobamos ahí. Sobamos. Así. Eso es un buen espinazo que harúna y coco. Pero, ¿y por qué? Vemos que hay personas que lo licuan. ¿Por qué no lo licuan? No, porque así se sacan todo injusto. Cuando se licuan. Sí. A veces las licuadoras se trancan y se joden. Entonces, esto es natural. Usted no ve que soy una máquina. De flipar. Estás disfrutando. Ya,обы magro. ¡No! Una vez. Música ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué proceso es este? Estamos primiendo el coco, sacándole la leche Música 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 Ahora se ponen a enfriar y luego cuando se enfría con la leche de coco se va ligando echando en el vaso a la licuadora y se bate, después que se licue bien vuelve y se echa caidera, vuelve y se pone al fogón, se le echan las razones que faltan y ahí coge el gusto que mata. Ramona que estamos haciendo ahora en este momento? En este momento la estamos sacando de caidero para dejarla enfriar para licuarla. Ok. Ok. Vamos en este proceso que estamos haciendo aquí ahora, que es? Ahora la estamos colando, lo que la licuamos, hay que colarla. Y volverle a echar la pala entonces. Muy bien. Muy bien. . ¡Gracias! Ok, y que es esto que le vamos a echar ahora? Esta es la vainilla ¿Vainilla? Ok La leche está poniendo Pásame un poquito de sal ¿También se le echa sal? Si, hay que echarle sal Hay que agudir Tráeme los clavos que están hervidos La sal ¿Y esto que le van a echar ahora a la bichuela? Eso es los clavos hervidos Clavos hervidos Muy bien No se le echa el clavo completo, sino el agua El agua Ahora le echamos la leche Canelce Ok, que función hace la leche Que le da buen gusto Le da buen gusto La bichuela Muy bien A esta cantidad de bichuelas ¿Cuántas latas le vamos a echar? Le vamos a echar 3 latas ¿3 latas? ¿Puede que le echar más? ¿Puede que le echar más? ¿Puede que le echar más? Ok Gracias por ver el video. ¿Qué le vamos a echar ahora a la habichuela? Ahora le vamos a echar la pasa. ¿La pasa? Le da leve un poco. ¿Qué función hace la pasa? ¿Para qué se le echa la pasa? Para que le den mejor gusto. Ok, conséntate. Ok, ya estamos en este proceso. Vemos que esta es la parte final ya de la habichuela. ¿Qué le falta a estas habichuelas con dulce para terminar? Le faltan las galletitas. Ok. Con leche. Vamos a ver, ahí están. Ya aquí están terminadas. Ya están listas para comer. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Yo estaba simplemente transportado en ese campo disfrutando esta habichuelita. Yo no creía que se iba a terminar. Tú quisieras tenerla aquí en mesa. Yo me quedé con la taza. Verdad, esperando la tacita. Y como saboreándolo ya. Se la comieron solo, sí, se la comieron solo. Bueno, hay que saludar a la señora Ramona Olivares y a su esposo, que además de mostrar que cocinan juntos, ese es el mensaje que nos mandan de trabajo en equipo, que las cosas del hogar no tienen sexo, que son de todos y que bueno y que lo hacen y eso le fortalece la relación sentimental que tienen ellos, la relación de pareja, por supuesto. Aparte del gusto, ¿verdad? Porque el que hace habichuelas tiene que tener un buen gusto y son las tradicionales, el tradicional postre para esta temporada. Enhorabuena, felicidades. Y fíjense Raquel, que Nueva York, Manhattan, se convirtió en la ciudad de las habichuelas. Yo la probé, yo la probé, la sé muy bien ahí también. Óyeme, eso fue poniendo en alto nuestro país. Son las dominicanas llevando el sabor para todos los lados. Y óyeme, filas y filas buscando su habichuela con dulce. Así es. Disfruten. Con este reportaje nos despedimos en el día de hoy, esperando contar con su fidelidad, con su compañía, mañana en la próxima entrega. Hasta mañana. ¡Gracias!